Muy complacido de estar nuevamente acá en Puerto Viejo, Sarapiquí. Hoy firmamos un convenio de cooperación entre Pondecor y Fonacipo para reactivar reforestación en Costa Rica. Es un proyecto en el cual tengo muchas esperanzas en que va a cambiar cómo se hace la reforestación en Costa Rica. Tiene tres elementos que me gustan mucho. Tiene asistencia técnica, donde Pondecor va a dar acompañamiento a los reforestadores. Por otro lado, tiene financiamiento bien distribuido por parte de un arreglo que hemos hecho con Fonacipo y Banca para Desarrollo, en donde los productores van a tener flujos de caja, ingresos más constantes. Y por último, tiene un fin, o sea, los productos ya tienen mercado, tienen un mercado asegurado, lo cual va a asegurar que los productores reciban una buena compensación por la producción de madera que van a tener. Finalmente, estamos nuevamente aquí en Sarapiquí. Aquí nació Pondecor y me alegra mucho de que podamos estar nuevamente en nuestra casa.